Muy buenos días, mi nombre es Felipe Morales y voy a presentarles una breve revisión acerca del tema prevención primaria y secundaria del cáncer cérvico uterino. Como hoja de ruta vamos a hablar unas palabras de una introducción pequeña, luego acerca de cuáles son los métodos y la prevención que podemos utilizar, las conclusiones y la bibliografía. El cáncer cérvico uterino es el segundo cáncer más común y la segunda causa más común de muerte por mujeres en edad reproductiva en todo el mundo, con más de 600.000 nuevos casos y más de 300.000 muertes al año. La edad media del diagnóstico es alrededor de los 50 años. El principal factor de riesgo es la infección por VPH o virus papiloma humano, produciendo una alteración celular del epitelio cervical, principalmente en la zona de transformación, la cual es especialmente susceptible a ser afectada por el virus. La edad de inicio de las infecciones por el virus del papiloma humano es generalmente asociada a la primera relación sexual. Las infecciones por VPH son muy comunes. Una alta proporción desaparece en unos pocos meses, con una mediana de aproximadamente un año, y una fracción no detectable dentro de dos a tres años. Solo una proporción muy pequeña de las infecciones de VPH son detectables después de más de cinco años. La progresión a precáncer depende del tipo de VPH y el tiempo de persistencia. La mayoría de los precánceres retrocederán con el tiempo. Solo una proporción muy pequeña se convertirán finalmente en cáncer. Todo el proceso depende desde la adquisición del VPH hasta el diagnóstico del cáncer. Generalmente suele llevar décadas. En caso de producirse el cáncer, es con frecuencia asintomático. De ahí la importancia del tamizaje dirigido. Cuando hay síntomas, los más comunes en la presentación son el sangrado vaginal irregular o abundante y o el sangrado poscoital. El fundamento por el cual la OMS establece un método integral de prevención y control del cáncer cervicuterino es reducir la morbimortalidad en la población. En el gráfico podemos observar cómo existe una temporalidad en el desarrollo de la enfermedad y es así como podemos detectar cuáles son las oportunidades de efectuar intervenciones eficaces para cada grupo de edad. Sabemos que la incidencia de cáncer de cuello uterino es de 0,1% en menores de 20 años y que entre 90 a 95% de las lesiones de bajo grado en adolescentes remiten espontáneamente con el tiempo. La prevención primaria será la estrategia destinada en este grupo de pacientes, previniendo el inicio de la enfermedad y evitando la infección por el virus. Esta se basa principalmente en la vacunación contra el VPH, la educación sexual, en donde se promueve retrasar el inicio de la actividad sexual, las prácticas sexuales seguras como el uso de preservativo y la prevención del tabaquismo, todos factores de riesgo conocidos para el desarrollo del cáncer cervicuterino. La prevención secundaria, a través del tamizaje, por su parte, está dirigida a identificar a la población que se encuentra en alto riesgo de presentar un cáncer cervicuterino o, en su defecto, detectar la enfermedad en etapas tempranas y, de esta forma, realizar un tratamiento precoz. Es de suma importancia entender que la vacunación no sustituye el tamizaje de rutina, ya que la vacuna no protege contra la totalidad de los tipos de VPH. El VPH, con más de 200 tipos distintos, es un virus de DNA que se transmite por vía sexual. Es responsable de causar enfermedad anogenital y orofaringe, tanto en hombres como en mujeres. En la imagen, podemos observar al profesor Surhausen, convencido desde los años 70 que existía una relación entre el cáncer cervicuterino y una infección de transmisión sexual. Entre 1983 y 1984, identificó en biopsias de mujeres con cáncer cervicuterino los tipos 16 y 18 de VPH. Es por el descubrimiento en sus estudios del papel que tiene el VPH en la aparición del cáncer cervicuterino que recibió el premio Nobel de Medicina del año 2008. La capacidad que tiene el virus de persistir en el tiempo es lo que va a determinar el desarrollo del cáncer. El tipo de VPH, el estado inmune de la paciente, la coinfección por otros patógenos y el tabaquismo, entre otros factores, se asocian a esta persistencia viral. La infección por los tipos 16 y 18 son responsables del 70% de los cánceres. Esto, junto a otros cinco subtipos identificados, determinan alrededor del 90% de todos los cánceres de cuello uterino y es por esto que son denominados tipos de alto riesgo. Se han desarrollado tres vacunas diferentes que varían en la cantidad de tipos de VPH que contienen para su protección. La vacuna bivalente se dirige solo a los tipos 16 y 18. La vacuna tetravalente se le agregan a los tipos 611, pero que son no oncogénicos, ya que son responsables solo de la aparición de lesiones verrugosas. Y la vacuna no anavalente que incluye además los tipos de alto riesgo 31, 33, 45, 52 y 58. De estas, el Plan Nacional de Inmunización del Ministerio de Salud actualmente utiliza la vacuna tetravalente para ser administrada tanto en niñas como niños de cuarto y quinto básico en esquema de dos dosis a los cero y a los doce meses respectivamente. ¿Pero es efectiva la vacuna? En este estudio publicado en el New England Journal of Medicine en mayo del dos mil diecisiete, se asignaron más de doce mil mujeres entre quince y veintiséis años para recibir tres dosis de la vacunación tetravalente versus placebo. Aquellas mujeres vacunadas que no habían sido infectadas previamente por VPH tuvieron una incidencia significativamente menor de lesiones de alto grado en comparación de aquellas del grupo placebo, como muestran los cuadros de color verde. Durante tres años de seguimiento, la eficacia de la vacuna para prevenir lesiones de alto grado fue de noventa y siete hasta cien por ciento en aquellas mujeres que no habían tenido contacto previo con el virus. La eficacia, por su parte, para prevenir lesiones vaginales y vulvares de alto grado fue del cien por ciento en el mismo grupo de mujeres. Pero entonces administramos dos o tres dosis. En este estudio randomizado del dos mil catorce, en donde se analiza la respuesta inmune a un plazo de cuatro años, observamos cómo tanto los anticuerpos para VPH dieciséis y dieciocho permanecen altos en mujeres vacunadas entre los diez y catorce años de edad. Estos hallazgos sugieren que la vacunación contra el VPH durante la adolescencia temprana es segura, bien tolerada y altamente inmunogénica, respaldando que el uso de dos dosis en este grupo de mujeres es tan efectiva como la vacunación con tres dosis estudiada previamente. ¿Y cómo inició la prevención secundaria? El doctor Papá Nicolau, mientras se encontraba realizando estudios sobre la determinación del sexo, con un espéculo nasal examinó la vagina de una cuy y sacó una muestra que colocó en un frotis sobre un portaobjetos. Al observarlo en un microscopio, se dio cuenta de la riqueza de formas celulares y secuencias de diversos patrones citológicos. Esa misma tarde, observó similares características en el humano, siendo el primer frotis el que realizó a su esposa Andromachi, la cual se convirtió en la mujer más estudiada a partir de ese día. ¿Es útil realizar este tamizaje? Las pruebas de detección del cáncer de cuello uterino detectan los cambios precancerosos, por ejemplo, la displace cervical, lo que hace posible el tratamiento antes de que se desarrolle el cáncer. La detección utiliza la citología cervical o papanicolado, prueba del virus del papiloma humano o una combinación de ambas. En Estados Unidos, se adoptó el papanicolado como tamizaje en la década de los 50 y ya mediados de los 80, la incidencia de cáncer de cuello uterino había disminuido un 70%. Revisiones sistemáticas y metanálisis de estudios observacionales y ensayos aleatorizados proporcionan evidencia de que la detección conduce a una disminución de la mortalidad. En este estudio, por ejemplo, de más de 130.000 mujeres en India, publicado en el New England Journal of Medicine en 2009, una sola prueba de detección de BPH comparado con un grupo control redujo la mortalidad por cáncer de cuello uterino en alrededor de un 50%. Estas pruebas disponibles actualmente detectan lesiones en diferentes etapas del proceso de carcinogénesis. Las pruebas de BPH detectan la presencia del virus inmediatamente después de la infección. Las células anormales que se observan en el examen citológico generalmente aparecen en una etapa posterior. Las lesiones más avanzadas pueden detectarse en la inspección visual con ácido acético. Con respecto al PAP, la evidencia agregada de todas las fuentes muestra que el uso de la citología cervical reduce consistentemente la incidencia y la mortalidad social cáncer de cuello uterino. La incidencia de anormalidades citológicas de alto grado es baja dentro de los tres años de una prueba de papanicolado normal entre un 10 a un 66 casos por 10.000 mujeres. Es por esto que se sugiere el tamizaje con esta frecuencia. La inspección visual con ácido acético. Los estudios demuestran que en manos de expertos reduce la mortalidad y puede reducir la incidencia de cáncer de cuello uterino. Con respecto a la prueba de BPH, es más sensible para la detección de lesiones de alto grado. Reduce tanto la incidencia como la mortalidad asociada al cáncer de cuello uterino. Se ha estudiado el uso de las pruebas conjuntas. La revisión de estudios aleatorizados encontró una cantidad similar de casos de cáncer detectados con pruebas conjuntas con una frecuencia de tamizaje de cada cinco años en comparación con la prueba de papanicolado sola cada tres años o pruebas conjuntas o pruebas de BPH sola cada cinco años. No hubieron diferencias estadísticamente significativas en el tamizaje con el uso de ambas pruebas en relación al uso de cada una por separado dependiendo de sus tiempos específicos de realización. ¿Cuándo vamos a iniciar este tamizaje? La American Cancer Society publicó en 2020 una actualización de la guía para la detección del cáncer cervicuterino. Bajo los 21 años no se recomienda realizar tamizaje esto debido a que la incidencia de cáncer cervicuterino entre los 15 a 20 años es de aproximadamente 0 a 1 por 100 mil mujeres. Entre los 20 y 24 años además de que la incidencia es baja los estudios demuestran que las pacientes eliminan espontáneamente la infección por BPH y la detección en ellas no reduce significativamente el riesgo de cáncer de huella uterina. Se prefiere una prueba primaria de BPH desde los 25 años ya que como mencionábamos anteriormente es más sensible que el papanicolado. De no estar disponible se puede realizar una prueba conjunta cada cinco años o PAP cada tres años. En general la suspensión del tamizaje puede proponerse a los 65 años si no tiene antecedentes de neoplasia de alto grado durante los últimos 25 años y tener una evaluación previa adecuada. ¿Qué significa esto? Un papanicolado cada tres años por los últimos diez años o dos BPH negativos durante los últimos diez años. ¿Qué significa esto? Como conclusiones podemos decir que el cáncer cérvico uterino es una importante causa de morbi-mortalidad en la población mundial principalmente femenina. Su incidencia está directamente relacionada a la infección concomitante por el BPH específicamente los tipos de alto riesgo. Los métodos actuales de control y prevención son altamente efectivos para evitar el desarrollo de la enfermedad. el uso de estas estrategias debe ser adoptado por cada sistema de salud de acuerdo a cada realidad local. Muchas gracias. 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 Gracias.